Por suerte el tiempo acompañó, así que ya desde las 8 y 8 y algo empezaron tempranito a llegar los feriantes, a acomodarse. Hay más de 20 feriantes que confirmaron y que prácticamente todos ya armaron. Y bueno, por lo que me decían, algunos están, están contentos, ya han empezado con las ventas, con el intercambio. Bueno, en parte el objetivo de este encuentro, de intercambiar saberes, sabores, conocimiento y el colorido que le da a nuestra universidad el que venga Fericambio por aquí. Así que viene todo muy bien por ahora. Y además de productores, ¿participan instituciones educativas? Claro, además de los stands de los productores, están del PEAN, donde traen alimentos, los stands de comida que vienen a compartir alimentos. Ahí están también donde están trayendo plantas, lo que tiene que ver con los talleres también del PEAN. Así que sí, es una variedad bastante importante, no solamente de productores, sino como vos decís, instituciones que parte de sus productos los vienen a compartir en este encuentro. ¿Esta primera Fericambio es aquí en la universidad? ¿Ya está previsto todo el cronograma para el resto del año? Bueno, por lo menos cuatro se han acordado los lugares de los intermedios, todavía no se estaban definiendo, pero sí lo que se definió es que la última, que va a ser en noviembre, también se va a hacer el cierre aquí en la universidad. Así que eso ya está planificado. Bueno, con la flexibilidad, por supuesto, de siempre tener en cuenta las condiciones climáticas y algunas otras variables que por ahí hacen que se tenga que ajustar. Pero bueno, por suerte, como vos decías, se pudo rápidamente volver a organizar la semana pasada, que estaba tan frío, y hoy con un día que realmente por lo menos pinta que va a ser muy agradable para las visitas. Vemos ya la participación de estudiantes que están dando vuelta por aquí, docentes que se dan una vueltita, no docentes, digamos, toda la gente del campus. Y bueno, esperamos que también gente fuera del campus que se llegue a disfrutar de los productos que se ofrecen acá.